¿Qué pasa con el narcotraficante Pablo Escobar? Jonjairo Velázquez, mejor conocido como Popeye, asesinó a más de 3.000 personas a las órdenes del temido narcotraficante Pablo Escobar. La turbulenta guerra del narco en los 80 y 90 dejó a Colombia con profundas heridas de las cuales aún no se recupera en su totalidad. JJ pasó 23 años y 3 meses encerrado en una cárcel de máxima seguridad en la cual, arrepentido de sus crímenes, decidió escribir respecto a su vida como sicario. Les habla Pablo Emilio de Escobar Gaviria. Les habla Pablo Emilio de Escobar Gaviria. En este momento les tengo noticias, una buena y una mala. La buena es que les tengo un negocio, la mala es que tienen que escoger ya la decisión. Están invitadas este fin de semana a la hacienda Nápoles, viáticos pagos para que disfruten de un plan señorita. Sí señoras, todas van a gozar de mi presencia. La segunda opción es no ir. Y si ustedes no llegan a ir, le mato a su mamá, su papá, su mamá, su papá, a su abuela, 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 Gracias por ver el video. 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 Negociando una condena no superior a los 7 años. Pero con la muerte de Escobar, la vida de JJ en la cárcel cambia por completo y tiene que enfrentarse a superores enemigos. El proceso 8000 se pondrá en su contra y la condena pactada a 7 años se convertirá en 23, en los cuales tendrá que ser manso como una paloma y astuto como una serpiente para ser el único narcotraficante que está vivo y fuera de las rejas en la actualidad. Su nombre es sinónimo de terror. Se atribuyó la muerte de cientos de personas. Lo que vivió en prisión se mantuvo mucho tiempo en silencio. Sobreviviendo a Escobar, alias JJ, la historia tras las rejas. Este personaje pues es un gran reto por muchas cosas. Primero pues John Jairo es una persona que está viva, entonces es raro hacer la vida de una persona que vive. Esta serie tiene mucha ficción, tiene mucha, mucha ficción y también tiene otras cosas que pasaron, que sí sucedieron de verdad. De todas formas cada personaje que uno interpreta es un reto, pero creo que este tiene un condimento especial que lo hace un poco más, que tiene un poco más de adrenalina. Ahora en Colombia se están usando mucha tecnología para grabar las series, las novelas, en esta pues esta no es la excepción y hay un nivel de producción muy alto, mucha tecnología en las cámaras, en todo. Y el equipo, el equipo técnico pues son profesionales, todos son muy profesionales, entonces eso ayuda un montón, ¿me entiendes? Eso te ayuda un montón como actor, es un trabajo en equipo, a cada uno no hace nada solo, entonces los camarógrafos me dan consejos. ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Sabes más le vamos a cobrar todas las cagadas que Dios cobrase las de una vez? Ustedes no me pueden mantener incomunicado, yo también tengo derechos, yo necesito... La vida me vuelve a tocar, yo creo que le dan con las manos. Este personaje entra a la cárcel, muere Pablo Escobar y él estaba un poco bajo el manto de Pablo Escobar y era el sicario de Pablo Escobar, pero cuando entra a la cárcel y muere Pablo Escobar y este personaje se empieza a encontrar con todos los enemigos del cartel de Medellín, todos sus enemigos, todos los enemigos de Pablo Escobar y lo quiere matar todo el mundo y todo el mundo lo manda a matar y sale vivo después de 23 años. Entonces creo que es interesante, para mí es interesante saber cómo sobrevivió 23 años a la cárcel. La producción, en principio se nota la calidad y presupuesto que Caracol invirtió en la producción. Destacamos también el manejo de la cámara y los planos, así como la fotografía de la serie, esto la hace subir a un rango mucho más alto, así sea narconovela. Algunos planos y formas narrativas son innovadoras. También algo que destaca es su forma de mostrar los acontecimientos reales, mostrar grabaciones originales le da calidad a la producción, pero resta originalidad. Se asemeja mucho a Pablo Escobar, el patrón del mal. La actuación de Juan Pablo Urrego es excepcional y muy buena, además de que está demostrando será un actor de gran talla mundial. También destacan actuaciones como las de Nicole Santamaría en el papel de Alexandra y actuaciones que prometen a futuro como la de Natasha Klaus. El actor encargado de darle vida a este peligroso criminal en la pantalla es Juan Pablo Urrego quien mencionó, es sin duda el reto actoral más importante de mi carrera. Se trata de un personaje de matices que hace parte de la historia de violencia y narcotráfico en América Latina. Interpretar a un hombre con una personalidad tan compleja y con tantas capas es un verdadero desafío. Urrego se reunió en varias ocasiones con Jon Jairo Velázquez para entender su psicología y hacer que su caracterización sea creíble y real. Hubo una campaña para que los colombianos no sintonizaran el canal Caracol cuando transmitiera alias JJ. La historia basada en el libro Sobreviviendo a Escobar de Jon Jairo Velázquez despertó una vez más la polémica sobre las series que retratan criminales. A Popeye, el alias de este hombre, se le señala de haber cometido al menos 300 asesinatos y participado indirectamente en 3.000 más. Las víctimas del narcotráfico de los años 80 y 90 se opusieron a que la historia se contara exaltando al victimario, pero su reclamo no fue suficiente para frenar que en febrero pasado se empezara a emitir en el país. A pesar de las críticas fue una de las más vistas en el primer semestre del año y esta semana se estrenó en Netflix. El esbandido, como se presenta en su cuenta de Twitter con más de 33.000 seguidores, estuvo 23 años en la cárcel y después de quedar libre en 2014 no ha querido pasar desapercibido. Abrió un canal de YouTube que en menos de un año consiguió superar los 100.000 suscriptores y con un discurso radical ha manifestado sus aspiraciones políticas para hacerle oposición a quien huele a izquierda. Gonzalo Rojas es hijo de uno de los 107 pasajeros que viajaban de Bogotá a Cali en el avión que, según la versión oficial, explotó por orden del cartel de Medellín el 27 de noviembre de 1989. Él habla del daño que las narcoseries le hacen a la historia de un país como Colombia y reitera el rechazo a este tipo de contenidos. Los televidentes terminan teniendo una gran afinidad con el personaje. Parece que fuera el premio por llevar una vida delincuencial, dice Rojas, que habla en nombre de la Fundación Colombia con memoria que reúne a víctimas de la violencia del narcotráfico. Han pasado más de 20 años desde que se desmanteló ese aparato criminal y parece que todavía hay gente que no conoce el daño que hizo, tal vez por eso existe tanto morbo y la vida de esos mafiosos genera tanta sintonía, reflexión a Rojas. La prisión en donde se desarrolla la serie está inspirada en la cárcel La Modelo de Bogotá, que en los años 70 fue lugar de reclusión sobre todo de narcotraficantes y guerrilleros. La insistencia de sus creadores en decir que la ficción se impone en esta serie sigue sin satisfacer a las víctimas. Dicen que mientras no se les tenga en cuenta para retratar lo que se vivió con el narcotráfico en Colombia, la historia estará incompleta. ¿Usted qué piensa que diría su padre al ver esta serie? Yo creo que él cambiaría de canal. Usted hoy en su muro de Facebook publicó 28 errores en la serie. ¿Usted por qué cree que se cometieron estos errores? ¿Cree que fueron cometidos a propósito? ¿Cuál es su opinión? Pues mira, yo realmente tengo el derecho a desconfiar del contenido de esas series y de la intención detrás por una razón sencilla. Cuando ellos comenzaron a filmar la primera temporada y antes incluso de que lo hicieran, pues yo me contacté y me puse a disposición justamente para ayudar a construir una historia completamente acercada a la realidad que vivimos nosotros y no desde la mera interpretación de un escritorio de quizá un norteamericano que nunca estuvo en Latinoamérica. Pero bueno, a ellos no les interesó. Consideraron que Netflix sabe más de Pablo Escobar que su viuda y sus hijos. Entonces, bueno, esos son los resultados. Claramente no tienen idea de quién es Pablo Escobar, pero sin embargo han hecho una serie exitosa contando una historia que no es real. A mi juicio, yo que estuve ahí la viví. En la serie, el fiscal Gustavo de Grieff es mostrado como una persona incorruptible y no se hace referencia a los vínculos con el cartel de Cali, como usted también dice en su descargo en Facebook. ¿Cuáles eran estos vínculos? En el libro también digo que el cartel de Cali tenía oficina adentro del mismísimo edificio de la Fiscalía General de la Nación de Colombia, oficina que nosotros consultábamos y visitábamos de manera muy frecuente, porque cada que queríamos hablar con el cartel de Cali había que ir al edificio de la Fiscalía General de la Nación. Entonces, ojalá hubiera sido esa persona que muestran en la serie, porque pues sí, en algunos momentos el doctor de Grieff mostró cierto apego y respeto por la ley. Pero en la realidad y en la cotidianidad, pues a nosotros nos estaba protegiendo un grupo de asesinos del Estado, designado por él. ¿Qué recuerda Sebastián del 2 de diciembre del 93? ¿Cómo se enteró? ¿Qué recuerdos tiene de ese día? Pues son bien distintos a los que muestran Netflix, porque ellos muestran a mi madre hablando con mi padre por teléfono y quien estaba hablando era yo. La última persona que tuvo una conversación con mi papá fui yo. Entonces, recuerdo que estábamos hablando de acerca de unas respuestas para una entrevista en una de las revistas más prestigiosas de Colombia, la revista Semana. Y obviamente se estaba demorando mucho más de lo permitido por seguridad en la línea telefónica y colgaba, pero cada vez él alargaba más las llamadas, con lo cual yo me daba cuenta que lo que estaba queriendo era ser encontrado. La excusa para permanecer más tiempo en el teléfono era la entrevista, pero él sabía perfectamente que yo podría haber respondido esas mismas preguntas sin su ayuda. Gracias. 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 Gracias.